¡Suscríbete al canal! Janet García Imagen, Gorglia Choices Advertising Read Invented by The Adla Chica del Clima subió un videoclip a Instagram en la que muestra una rutina de sentadillas con pesas, y la conductora de Televisa utiliza un traje de entrenamiento ajustado. De acuerdo a sus fans, García no usaría ropa interior, y estaría mostrando más de la cuenta. La grabación ya acumula más de 389.610 reproducciones, y ha generado cientos de comentarios de sus seguidores quienes se derriten de amor por la sexy Reggio Montana. En la actualidad, Janet García es de las mexicanas con más seguidores en Instagram, donde acumula poco más de 7.500.000 seguidores. Sigue leyendo Jennifer López alborota las redes al mostrar sus fornidos bíceps. Se siente como superwoman. Presume Janet García su trasero durante rutina. De ejercicio hija de Luis Miguel Celuz en pasarela de Dolce y Gabbana. Todos están leyendo. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!